...de las frecuencias de transporte, así como atender las quejas de los usuarios que vienen siendo las frecuencias de paso y el desabasto de unidades de las víctimas de transporte. También va de la mano la petición para que se mande citar a este director debido a que no hay representación de los usuarios en el Comisión de Transporte y que hasta la fecha, a pesar de que el año pasado se comprometió este directivo y el gobernador del Estado a integrar la convocatoria para que nos participemos, hasta la fecha no han emitido esta... ¿Cuáles son las principales medidas que se han denunciado en este tipo de detalles? ¿En el sentido de que estamos a empezar? Ahorita tenemos lo que viene siendo la ruta 134 de Telme, en Apodaca. Tenemos de la ruta 117, de la ruta 108, de la ruta 89, que a pesar de que se han anunciado consorcios y todo, la problemática sigue permanente. Son camiones chatarra, a pesar de que los transportistas han anunciado que cada año hacen una inversión de más de 1.200.000 pesos, se logra constatar que con estos consorcios solamente se han estado prestando las unidades, hacerlas pasar como nueva y al final del día nos lleva a que tenemos más de 67% de camiones chatarra. No, no se justifica. Hay que señalar que dentro de los compromisos del 2013, fue la renovación de flotilla, el aumento del 20% también justificó que iban a abundar transparencia en los estados de cuenta de la tarjeta feria, iban a abrir más centros de recarga en cualquier tienda de emergencia y hasta la fecha ni la tarjeta feria con los impuestos y promociones que realizan ni los empresarios con lo que viene siendo la renovación del transporte han cumplido hasta la fecha. Nosotros hacemos un llamado al gobernador, de hecho en este aspecto hacemos una propuesta de que sea el gobierno el que tome el control del transporte, como debe de ser, que abra convocatorias para nuevos empresarios, el gobierno no lo puede atender, que se abra la convocatoria para nuevos empresarios, que no tengan nada que ver y que con esto el gobierno, si los empresarios actuales dicen que no se junta abasto del servicio, pues que se les retire la convocatoria. Hay que señalar que el artículo 80 de la ley del transporte señala que si estos empresarios no llegan a cumplir con las medidas necesarias, que viene siendo el servicio, frecuencia de paso, y modernización del transporte, el abasto para que los usuarios podamos tener la movilidad necesaria, estos pueden ser acreedores de suspenderles el permiso o concesiones.